Porque la cuenta regresiva terminó, galaxia Los géneros de Yika, acaso es bocón, oh oh yeah Ipa, ipa, ipa Porque la vida es una sola, disfrútala, te lo dice Achi Nadie sabe valorar sacrificios y favores Por dinero y fortuna trabajas sin cesar Jamás comprenderás que la vida es una sola El tiempo pasará y todo acabará Ten feliz mientras tú puedas Nadie más te llora cuando ya mueras Gózate con tus amigos Sin dejar nada pendiente en esta vida Para el restaurante San Francisco En Chivu Chivu Pero llame, señora Luzmira A gozar Calama, Atopagasta, Atospicio, Bosamonte, Pica Y todo el mundo a bailar Con el pasito de galaxia Nadie sabe valorar sacrificios y favores Por dinero y fortuna trabajas sin cesar Jamás comprenderás que la vida es una sola El tiempo pasará y todo acabará Sé feliz mientras tú puedas Nadie más te llora cuando ya mueras Gózate con tus amigos Sin dejar nada pendiente en esta vida Sá, 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 Pateadito Esté feliz mientras tú puedas Nadie más te llora cuando ya mueras Gózate con tus amigos Sin dejar nada pendiente en esta vida Estudios mitad, La Paz Bolivia Estudios mitad, La Paz Bolivia